Música Hablemos del mercado de abastos que lo que yo digo ahí encuentras bueno, bonito y barato también y que van a tener una serie de actividades por aniversario. Nos da gusto que nos acompañe esta mañana Pedro Ornelas Vázquez, coordinador de ofertas dominicales del mercado de abastos. Bienvenido, buen día. Buen día, gracias por este tiempo que nos están brindando. Importantísimo el mercado de abastos para nuestra ciudad. ¿Cuántas mercancías al día se mueven? ¿Cuántas personas ahí están todos los días moviéndose? Sí, de hecho es un universo el mercado de abastos. Movemos cerca de 15 mil toneladas diarias de productos. Personas llegan a visitarnos cerca de 20 o 30 mil personas. Tenemos, prácticamente somos el centro que abastece no nada más la zona metropolitana de Guadalajara, sino que también muchas partes del Estado e inclusive de la República. Entonces la verdad somos un lugar donde tenemos un movimiento económico muy grande y aparte que nos encargamos de llevar los alimentos a los hogares. Y organizados de una manera que agilice la dinámica cotidiana por calles, donde ya sabes dónde están las naranjas, los de las frutas, cereales, dulces, piñatas, todo está muy bien dividido. Sí, claro. De hecho, a nosotros nos rige lo que es la UGMA, que es la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos, y ahí contamos con grupos especializados, en los que tenemos grupos de cítricos, grupos de papayas, grupos de aguacates. Entonces tratamos de organizar para que sea un poco más sencillo para la gente, ¿no? El poder ir al mercado y poder hacer sus compras. Y no solamente mayoreo, porque también a veces tenemos esa idea. Claro. Pues ahí van a surtirse los que venden en sus tiendas, en sus abarrotes, pero no para el que también necesita un kilo de jitomate, un kilo de cebollas, necesita una lechuga. También puede ir ahí, puede ir al mercado, incluso puede ir a los corredores, a las calles, y también les van a vender. Sí, claro. De hecho, tenemos zonas en donde está muy marcada la venta al menudeo. La realidad es que, al ser una central de abastos, somos un lugar en donde siempre nos enfocamos al gran mayoreo, o al medio mayoreo, pero también tenemos lugares en donde podemos encontrar el menudeo. Y uno de esos lugares es nuestro programa de ofertas dominicales, el cual nace en una acción social. ¿Para qué? Para que el mercado de abastos pueda ofrecer a la gente productos con la mejor calidad, con el mejor precio, en una venta de menudeo a precio de mayoreo. Esto lo hacemos los domingos, todos los domingos lo hacemos en la calle 15, entre Avenida del Mercado y Avenida Mandarina. Tenemos un horario de 7 de la mañana a 1 y media de la tarde. Y ahí, ¿qué pretendemos? Que la gente pueda acceder al sinfín de productos que hay en el mercado, pero en un solo lugar. ¿Por qué? Porque tenemos la venta desde frutas, verduras, y a la vez, por donde está ubicado, están ubicadas las cremerías, los abarroteros, cereales y semillas. Entonces, en un solo lugar encuentras todo lo que encuentras en el mercado de abastos. ¿Cuántos años tienen con esta oferta, con esta dinámica? Tenemos más de 30 años con este programa. ¿Y cómo han visto la evolución? ¿De cuántas personas van y aprovechan las ofertas? Cada domingo aproximadamente nos visitan entre 1.500 y 2.000 personas. Es un ambiente muy familiar, que es algo de lo que nos gusta. La gente realmente piensa que por ser domingo la gente no sale a hacer compras, pero al revés, algo que se ha hecho muy típico es que la gente el domingo vaya al mercado, vaya a las ofertas dominicales y haga sus compras. ¿Por qué? Porque también facilita mucho el día. Al ser domingo no hay tráfico en la ciudad. De cualquier punto que estés en la zona metropolitana de Guadalajara, te ubicas en el mercado rapidísimo. Entonces, eso hace muy fácil y muy ágil las compras. ¿Y cuál es el objetivo de nosotros? Que la gente tenga acceso en un solo punto al sinfín de productos que podamos ofrecer. ¿Es en beneficio para los compradores, pero para quienes venden? ¿Son los mismos que se han manejado durante todos los años o hay una dinámica de que determinado tiempo le toque a alguien más? Hay una dinámica y hay una rotación que la guiamos mediante los grupos especializados. Cada producto o cada ramo tiene un coordinador. Entonces, ese coordinador se encarga de organizar a su gente y cada domingo ofertamos personas diferentes. ¿Qué es el programa? Es una extensión de nuestros negocios. La misma gente que vendemos todos los días en el mercado de abastos, ofertamos los domingos. ¿Para qué? Para que la gente tenga acceso a nuestros productos. ¿Qué ofrecemos? Ofrecemos una calidad que no la van a poder encontrar en ningún lado, porque prácticamente... Productos que no encontramos en otro lado. Exactamente. En las verduras como tal, hay productos que son cortados el sábado y el domingo lo está adquiriendo el cliente. Entonces, en ningún lugar vas a encontrar esa frescura. Tienen la gran ventaja los usuarios que tienen precios directos de gente que recibimos del campo. El mandado que te lleves te va a durar lo que no te dura en ningún lugar. ¿Por qué? Porque vendemos frescura, vendemos calidad y hacemos que su dinero rinda. Van llegando los camiones, van descargando la mercancía y casi casi ahí estás escogiendo y pagando. Exactamente. También en el mercado de abastos son de mucha fiesta. Cuando uno va, uno escucha entre los pasillos que va a haber mariachi, que va a llegar la virgen. Se organizan muy bien. Sí, claro. De hecho, es parte de ese folclor de abastos, ¿no? El que somos alegres, tratamos de transmitir a la gente y es parte de lo que venimos a invitarlos el día de hoy porque se viene toda una serie de festejos por nuestro 50 aniversario que es el año que entra. La fecha es el 1 de abril del 2017. Cumplimos ya 50 años como mercado. Entonces, a partir de este domingo, 2 de octubre, donde tendremos la oferta de aniversario en ofertas dominicales, será el arranque de toda esta serie de festejos. Tendremos festejos culturales, deportivos, comerciales. En lo que buscamos, regresarle a la gente, a nuestros clientes, un poco de lo mucho que ellos nos han dado en este tiempo que llevamos como mercado. Es decir, van a participar los comerciantes en los festejos, pero también quienes vamos a comprar cada semana o diario. Claro. ¿Cómo nos van a involucrar? Con una serie de eventos y aparte también, por ejemplo, en esta oferta de este domingo, tenemos patrocinadores de ciertas marcas y a la vez nosotros mismos, desde nuestros negocios, vamos a regalar productos, van a obtener este domingo precios que la verdad no se obtienen en ningún lado. ¿Cuál es el porcentaje de cuánto descuento? Híjole, yo creo que algunos al costo y otros un 50% o hasta 80% abajo de lo que se encuentra. Pero de buena calidad. Claro. Nuestro compromiso es siempre ofrecerles la mejor calidad al mejor precio. Y en esta oferta de aniversario no es la excepción. Queremos ofrecerle a los usuarios que ya nos han comprado en tanto tiempo unos precios que nunca han visto y también a la gente que no nos conoce, que vayan, que conozcan, que se beneficien de este domingo y que vean lo que todos los domingos pueden encontrar. Eso es referente a lo que se vende, la mercancía, los productos. Pero decías también actividades deportivas, culturales, ¿qué están preparando, qué están cocinando? Mira, tenemos nuestra carrera UGMA, que cada año la estamos haciendo. Se viene el tema del 50 aniversario con la carrera. Tenemos eventos, el día de hoy de hecho se inaugura un evento con una feria de libro interna en el mercado. Vamos a tener eventos culturales como galerías de fotografías a lo largo de la historia del mercado. ¿Eso es donde lo podremos ver? Ahí en nuestras instalaciones, en el edificio sede de la UGMA, que está en la avenida Arboledas, ahí va a ser, tenemos un lugar en donde lo estamos adaptando para eso. Y la gente va a poder, vamos a tener nuestra fiesta de aniversario, claro, comentabas que somos alegres. Sí, bastante. Tendremos nuestra fiesta de aniversario. Entonces, son una serie de eventos, ¿no? Una fiesta grande este año para los 49 y una fiesta ya más grande. No, el año que entra. ¿Todo se va a hacer para...? Sí, sí, sí. Vamos enfocados al año que entra, al 50 aniversario. ¿Qué les dicen los comerciantes en los pasillos? ¿Qué quieren ellos también que se festeje este... Bueno, lo que escuchamos mucho es que tus 50 años no se cumplen diario, ¿verdad? Todos los días. Entonces, ¿qué es lo padre de esto? Que seguimos habiendo varias generaciones en el mercado. Entonces, hay gente de la que arrancó este gran proyecto que es el mercado de abastos, hay gente que le tocó desarrollarlo y estamos las nuevas generaciones que somos las que nos estamos encargando de que siga el mercado de abastos, ¿no? Entonces, cuando hacemos conjunto los tres, pues queremos festejar, queremos que la gente sepa lo que hacemos a diario, lo que transmitimos, nuestra labor vaya que no es nada fácil. Estamos todos los días desde 3, 4 de la mañana y estamos cerrando a las 4, 5 de la tarde. Entonces, la realidad es que es nuestra vida y así ha sido todo el tiempo, ¿no? Entonces, nos gustaría que la gente conociera, que viera el qué representa que tengan productos en su casa, que tengan el acceso al campo, porque es la realidad. Nosotros somos ese vínculo con el campo. El mercado de abastos es donde la gente puede encontrar cualquier restaurante, cualquier hotel, ahí es donde se surte. Entonces, somos la línea directa al campo, ¿no? Unos meses de mucho festejo, pero también las miradas estarán ahí en el mercado de abastos y será una buena oportunidad también para mejorar aspectos como las vialidades, cuestiones de movilidad, de agentes de movilidad en la zona. Claro. ¿Habrá una petición especial para las autoridades? ¿Están trabajando en algún proyecto importante para el mercado de abastos? Sí, claro. De hecho, en estos momentos, nuestro presidente, el licenciado Miguel Fernando Gracián, se encuentra en rueda de prensa en el ayuntamiento de Guadalajara, donde él también está transmitiendo este arranque del 50 aniversario y en donde a su vez está haciendo compromiso con el ayuntamiento para poder corregir algunos detalles que tenemos y poder mejorar y ofrecerle a la gente un mercado limpio, un mercado ordenado, un mercado en el que la gente vaya y no tenga un problema en asistir, ¿no? Entonces estaremos ya viendo pronto ya estos acuerdos que se puedan tener con la autoridad. Por lo pronto, pues, a festejar y usted acude al mercado de abastos y va a ver que se va a llevar sorpresas para su bolsillo. Pedro Ornelas Vázquez, gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ustedes por su tiempo. Gracias. Vamos a la pausa. Quédese con nosotros. Estamos en Revista Jalisco.